En otro caso, un accidente. Un accidente donde hay que decir que milagrosamente el conductor se salvó. Ningún solo rasguño sufrió esta persona tras el vuelco de su vehículo sobre la avenida General Santos en horas de esta madrugada. El conductor iba con dirección a la zona de la avenida Fernando de la Mora. Al alcanzar el cruce de la calle Sajonia, termina perdiendo el control a causa de un badén, dice él. En esa calle hay un paso a desnivel, aparentemente, donde según los propios vecinos ocurren accidentes frecuentemente. En la alta velocidad también tiene mucho que ver en este tipo de hechos y hay que decir que en esta ocasión ocurrió eso. El conductor ingresó al carril contrario, su vehículo quedó volcado y afortunadamente, gracias a que utilizaba también el cinturón de seguridad, no sufrió golpes, por así decirlo. Un vehículo nuevo. Un vehículo prácticamente nuevo. Bueno, afortunadamente no habían otros vehículos que estaban circulando por la zona en ese momento también. Porque otra hubiera sido la historia si es que chocaba de manera frontal contra otro automóvil y habían víctimas que lamentar si ocurría eso. Vamos a escuchar lo que decía el oficial al respecto. El mismo manifestó que perdió el control de su vehículo a consecuencia de que sobre la avenida General Santos, casi Sajonia, hay un badén, cual venía a una velocidad prudencial, cual saltó su vehículo y perdió el control del rodado. ¿Qué dirección venía de él? Según manifestaciones, venía eso de la avenida General Santos con dirección a Fernando de la Mora, Salsente. Ya tenemos ya varios historiales de eso, de varios accidentes, consecuencia del producto del desnivel del asfaltado. Gracias. 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 Gracias.